Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos desde el aeropuerto de Valencia y lo que más me apetece hacer hoy domingo es tirarme 10 horas en total en aeropuertos Bueno pues eso, que nos vamos a Nueva York, nos vamos al powerhouse a entrenar, tiene muy buena pinta Luego nos vamos a Orlando, nos vamos a ver el Mr. Olympia y luego nos vamos a Manchester O sea que vais a estar con vídeo diario, dos semanas y media, a rajatabla chavales Marta no está tan contenta por eso, no llevamos estabilizador, como ya hace tiempo que no grabamos con estabilizador Pero van a salir muy buenos vídeos, eso os lo prometo, os lo juro, vidiazos, está todo lo más que hemos preparado Tenemos que ir hilando, pero yo creo que van a salir vidiazos siempre, todos los días, todos los días ¿Estáis viendo este pelo? No os olvidaros de él, me voy a quedar calva